Música Buenas tardes, aquí estamos en tu programa favorito del Noticiero Loco Acompañado con mi queridísima amiga Petra Huercinda Y mi persona, Anacleta Rufina Hoy como primer noticia tenemos los huecos que tienen las calles de las cuivas La cocina de Morrano El programa de Chisme de Chiquiluco Vamos con los reportajes de las calles No se lo pierdan Aquí estamos en tu noticiero Loco Acomendado con tu mero macho Ven y vas a ver el reportaje que tienen las calles de las cuivas Veamos Y ahí se produce el dengue Cuando llueve los huecos se llenan de agua Y cuando hace brisa el polvo se pasa Y ahí producen las enfermedades Veamos a la señora que viene ahí caminando con su bebé Señora, ¿qué tiene? Por monomanía Ah, ¿y qué cuenta de las calles de las cuivas? Que le pongan asfalto ¿Esta es su hija? Sí Ya no lo soy, pero yo estoy perdiendo Ah, bueno señora, mire ¿Y no porta más nada? No, solamente eso Bueno, chao pues Esta es la señora que nos dio una información Eso mamita Bueno Ni hija verde Nada, te pones, te vas lourda, ¿verdad? ¿Qué te pones por aquí? Bueno mami A mamá, tú sabes Bueno Estamos aquí viendo esa niña Loca, loca, loca tú Estripona Pusiendo el señor de la televisión Bueno, estamos aquí otra vez en tu reportaje Esa señora, si es loca Venga, señora ¿Qué aporta usted? No, de las calles Ajá Bueno, que ahí se le tenían que poner asfalto La comunicación fue mucho cuando salió Venga ahí La enfermedad de esa ¿Este es su hijo? Sí Parece hijo de peto Niño, ¿cómo se llama? Señora, eso me toca, me dijo yo Además, los niños siempre pasan por ahí Hacen que esos guapos se abran ¡Mire, loco! ¡Ese niño, niño, loco! ¡Niño, loco! ¡Niño, loco! ¡Loco! No, señor Yo te lo digo, señor Los niños locos siempre pasan por ahí Hacen que esa bruma se abran más Los niños hay que pararme de preparos La policía está por aquí rondando Señor, y el consejo ¡Mire, ese niño, loco! ¡Vamos! ¡Niño, loco! ¡Niño, loco! Bueno, estamos aquí otra vez Con ese niño, loco Esto fue todo de tu noticiero, loco ¡Epi, ese señor no es que estaba enferma, pues! ¡Sí, cara! Bueno, esto fue todo Chao, chao En tu noticiero, loco Con tu mero macho, baby Eso fue todo el reportaje de las cuidas Hablamos con la cocina de Morrana Veamos Buenas tardes, amigos ¿Cómo pensó tu programas? ¿Ahorita con tu chef favorita? Morrana Acompañada de mi asistente Pepe Pepito Hoy le tenemos una torta española Si quieren la receta, ahorita no la tengo Bajamos huevos ¿Vos? Vamos abriendo No importa No importa Con cacarita O sea, es muy rico Ahora Vamos a echarle Alíño Pero como en el mercado no había alíño Le echamos un poquito de tomatecito No importa Lo que no mate fue que le Esto me lo enseñó a mi abuelita Le echamos Ahora vamos a echarle Papa Pero como no tampoco tengo papa Le echamos un tomate ¿Al tomate? Ahora vamos a licuar un poco Y esto le va a quedar así Pero si quiere que le Como no tiene mucho color Y si quiere que le dé color Le echamos Cubito Pero como Fui palo de ella Y no había cubito Le echamos tierra de hormigas No importa La hormiga muerta Le da mucho color Y batimos Y esto le va a quedar así Lo echa En el sartén Lo fin Le va a quedar sobre eso Pero antes Vamos a probarlo ¿Está sabroso? Sí Y esto fue todo En la cocina de Morrana Acompañada de Mi asistente Pepe Pepito Chao Bueno Ese fue todo el programa De Morrana Ahora vamos con la chisme de Chiqui Luqui Muy buenas tardes Estamos aquí con su programa De chisme favorito De Chiqui Luqui Hoy tenemos Como invitado A Emanuel Y a Dieguito El primer chisme de hoy Es de Yaudi López Que nada más y nada menos Que andaba orinando De paso se tiró un pedo Delante de los muchachos Y de los muchachos El segundo chisme De Jefferson Sánchez Que también tiene tres días Sin cepillarse los dientes Y le llega a Macurita y Muertos El tercer chisme De Carlos David Fuentes Que tiene la cabeza Como un violín Y el cuerpo chiquito Y el tamaño chiquitico El cuarto chisme De sangre Figueroa Que tiene la frente Como una yuca Y que tiene ocho dedos de frente Hoy tenemos como invitado Emanuel Emanuel ¿Cómo es eso Que sangre Figueroa Tiene la frente Como una yuca? Porque yo se lo medí ¿Y el de El de Yaudi López? Ah, porque yo se lo medí Porque luego me hice Ah, bueno Ahora venimos como invitado A Dieguito Alias El Buendecito de la Juiva ¡Aplausos! Hola Dieguito Salud a la cámara Ahora baila Salud a la cámara Y dile chao Ya saben Que el primer chisme Estos chisme Los escucharon aquí Vamos directo a los estudios Chao Eso fue todo Es un noticiero loco por hoy Espero que les haya gustado Chao Todos los días A la misma hora Y en el mismo cañal Todo el tiempo Acompañada de mi queridísima amiga Petra Huercina Y mi persona Anacleta Cruz Fina Chao 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 Chao